Hola amigos, ¿qué tal? Voy aquí por la Reforma, donde está Walmart, donde en Ensenada, Baja California, México. Estoy mirando que hay unas patrullas enfrente. Me imagino que parece que hubo un accidente. Ahorita vamos a pasar por ahí. Esperemos que no sea nada grave. Bueno, pues no alcanzamos a verlo, pero ojalá, como les comento, que no sea nada grave y a ver qué pasa. Sí, pues qué bueno que siempre nos tenemos que hacer a la derecha. De hecho, nosotros vinimos por el carril de la derecha, pero parece que se les facilitó pasar más bien por donde nosotros estábamos. Sí, amigos, cuando veamos una patrulla o una unidad, algo que vaya de emergencia, puede ser una ambulancia, puede ser este, pues... Lo que necesitamos es hacernos a nuestra derecha. Bueno, en Ensenada es lo que marca el reglamento y creo que está muy bien. Porque así le damos permiso de que avance, de que agilice su trayectoria. Entonces, amigos, solo este video lo hice rápido. Gracias por verlo y hasta pronto, amigos.